Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple, pero de todo en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y apreten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor video y los veo pronto, aprenden la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacalé, chicos, vamos a continuar con NBA, así que nada, no puedo acertarme nada, lamentablemente. O sea, no puedo adelantar. Por lo menos es el comienzo. Estoy moviendo con un lápiz, Chacalé. No, sí, sí, sí. No necesitas tener esto en cuenta. Lo sé, pero es que todo se pasa tan rápido. Quiero decir, somos un equipo, sabes, tú y yo, nosotros y nosotros. ¿Estás listo? Sí, sí, estoy listo, ¿no? Pero tienes que despejarse los tamaños de un tronco. Y necesito que tú aquí y capaz de negociar mis notificaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Así que se cuidan de ti, hombre, tranquilo. ¿Todo eso? ¿Qué es lo que? Buenas, buenas. ¿Qué es lo que? Hey, Brian, espérale, hombre. Bueno, la buena es la buena es la que yo estoy tomando esto. Listen, I've been in contact with every major brand, every one of them. Adidas, Nike, Jordan, Under Armour, all of them. Wait, are you serious? Yeah, this soon? Yeah. Wait, so what could possibly be the bad news? Okay, look, it's just preliminary things, you know, I mean, it's I called them, I contacted them, and they said, yes, we see you over there. So you need to contact them again, and you tell them that DJ is interested in the brand. This is the beginning, all right? Yeah. Brian, Bruce, Lee, this is your time to shine. My time to shine, for us, okay? You need to step it up on the team, of the team. I will step it up, and you need to eat what you kill. Eat what I kill. Yes, yes, yes. So what I need you to do is tell me, do you have a preference in these brands I'm gonna land? Or do you want to just get the best deal? Puta, yo voy a elegir. I do have a preference. Lay it on me. Who is it? Para mi es Adidas. Adidas. Ok, I'm going to get things moving. I could, I mean, I could go for the highest price, but I like it more. Sorry guys, I don't like to talk about brands, but that's my favorite brand. Now, it's weird because I can't even choose anything. I mean, I can choose that. My first official day with the team, I'm not really sure where I'm supposed to be. Yeah, you're a rookie, right? Undrafted? Yeah, you're supposed to be confused. I'm Hannah. I run the PR department. The PR? Yeah, send a bad tweet, you answer to me. Come on, this way. Now, we have lots of tools available for you here in the practice facility. Why are you still standing there? We have lots of tools available for you. Film rooms open 24 hours. You want tape on the latest player called up from the G League. We've got it. Here. Who's this? Charlie, my assistant. What's with the phone? Burner. The burner phone. This is really necessary. Think of it as a team phone. Yes. Everyone you need is saved in there. Coaches, assistant coaches, trainers, myself. Now, the trainer's room is right off the locker room. Sprain, twist, pull, whatever you have. Go see them. They'll take care of you. Your car registration is on there. Registration, insurance, and number to the team lawyer in case, God forbid, you ever get into a fender bender. What's your social security? No, social media, Instagram, Twitter, Snapchat. We can run that for you. Oh, no, no, no. I prefer to handle my own hands. I'm sure that'll go well. Hey, coach, you got a sec? Hey, there's our newest player. Hot off street ball court. Now, this is the number one assistant coach in the league, Eric Drout. 12 years with the NBA. 6th man of the year. 2-time all defense. There's absolutely nobody you can learn more from than coach D. How come he's not the head coach? Ah, that's a good question. Because, see, I prefer to be down in the trenches. Don't listen to a word this boy tells you. Hey, guys, thank you. I'll take you from here. See you around, DJ. See you. Hey, welcome aboard, DJ. Your head spinning yet? You know, you did something totally different than any other rookie on this roster. Yeah, there's definitely a lot to take in, coach. So, this is the team practice facility. We have four different workout stations, one on each half court. Now, each station is designed to help you with your game, dribbling, shooting, whatever you name it. We have a staff here around the clock, so whenever you want to work out, you just let us know, and we'll hook you up. We've had guys come in here, the crack of dawn, so I'd like to come in around 2 or 3 a.m. The thing is, we really don't care when you come in, just as long as when you do, you work hard. Cool? Very cool. Your fist bump around here. Oh. But, there we go. Right this way. I don't say anything because I want to listen to this one. Here he is. There's my rookie. Hey, look, fellas, it's our rookie, baby. Hey, what's up, man? I'm Sham. Come over here. Hey, fellas, gather around. I want to say something. Hey, I just want to introduce you to the team. That's cool, right? Yeah, yeah, man. Cool, cool, cool. Hey. I Shammy T. Well, by the power vested in me, do hereby claim this rookie, alright? This is my rookie. I don't want to see none of you ashy-ankled dudes near my rookie. Y'all got that? Appreciate y'all. Thanks, coach. Shammy, what are you doing? Come on, coach. I mean, I'm just taking the rookie in. Undrafted rookie? I mean, where did you even get this dude from the streets? I mean, did you even go to college? Hey, bro, I did go to college. Yeah, yeah, whatever, whatever. Coach, this is an important time for the rookie. He just needs to bond with his team and learn proper habits. Yada, 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 come on. You know I got this. Go easy. Go easy. Hey, take a look over there, man. You see that orange bouncy round, whatever? That's a basketball, alright? Hey, man, I know what you're about to do. You know, bust a new guy or whatever. It's all good, man. Let's just get to the point. Oh, so an undrafted kid does good during the workout. You get a little contract and now you know everything, right? Nah, you don't even know this, man. You lucked out. Oh, is that right? Yeah, that's right. Look at these dudes. Look at that. What is that? Man. You want any of these guys as your vet? They probably going to have you buying donuts before every game going around in the My Little Pony backpack. See, I'm not with that. Alright, I just figured you wanted to learn about the league. That's all. Oh, and you the guy to teach you? I'm the guy to teach you. I'm going to teach you professionalism, champagne and campaigning, handshakes, branding. Wait, hold it. Handshakes? Yeah, handshakes. You remember when Russell Westbrook did that boom, 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 handshake with champagne? Yeah, that was fire. And it was also on SportsCenter. Now it's a Nike commercial. I just dropped some knowledge on you, really? Alright, you know what? I guess I'll give you that about the handshakes. See? I knew you wanted me as your vet. Now, have all them donuts at my locker every day before practice and shoot around. And make sure my teammates got fresh towels in their locker. You got that? Wait, hold up, bro. I thought you said that you won't go. Hey, man, it's all for sure. Just say, sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Good job, bro. Now, that whole donut thing, that was real. I like mine only from Dunkin' Donuts and make sure it's Boston Cream. Don't come back with nothing else, man. DJ, I am so sorry about that. Like Sammy can get a little excited sometimes. But hey, we're just about wrapped up today. So come on back tomorrow and anytime you feel like working on your game. Opening day is almost here, man. Alright, sir, coach. Thank you. DJ, welcome to the team, man. It seems like they're going to give you freedom. It seems like, I'm not sure. I'm not sure. Because in some moment I have to give you freedom for me to be able to choose what to do. That's what has happened. Because, for me, it's a world open. Where you can play, buy, buy, practice, and do different things. And there's people that are going to play with you in this world. Consulta los objetos en el teléfono. Es un buen modo de empezar mi carrera, ¿ok? Me dice, congratulations, I have received your Legend Early Type of Edition Rewards. Aceptar. Ok. Soy nuevo. Soy 60. Se ve lento. Un poco. Y fíjense que hay más gente como yo que está jugando. Ahora, me voy a ir un rato al NAP, supongo. Entonces, esto de aquí... Estos son... Son los partidos, ¿ok? Entonces, todavía no... Creo que el laboratorio de mis jugadores es donde yo puedo... Configurar o cambiar la ropa a mi jugador. Aspectos de mi jugador. Supongo. Eso es otra cosa. Equipamiento, movimiento del juego, rituales... Movimiento personal. Ok. Ahora, pareciera... Que... No puedo todavía cambiar esto. No sé cómo funciona, en serio. Dijeron que las pantallas de carga eran bastante amplias. En tal momento, creo que esta ha sido la que más me ha madurado. Eh... Y quiero ver algo, la verdad. Entra en la instalación de entrenamiento del equipo. Ok. Supuestamente aquí, debería poder... Jugar. Selecciona... Insignia del equipo progreso, teléfono. El teléfono... El teléfono... Mis mensajes, objetivos, ve al armario, de... Una nueva camiseta, ve... Eso son cosas reales... Debe hacer un nuevo corte de pelo. Revisa tu atributo. Casi. Ok. Son cosas nuevas. Dos mensajes. Están hablando de mí un poco. Pero... Y aquí, técnicas de giro en el poste. Habilidad con la reserva. A ver, veamos esto. La verdad que no sé. Ejercicio de exhibición. Puedes ganar distintas indignas en funciones de los eventos. Veamos. Realiza 10 movimientos de giro desde el poste con defensores. 17 segundos. Intenta. Exitoso. 1. Bonificación por la notación. Dice. LT. Sube el poste. Al poste. Y gira. Con RT. En dirección. A lo que chucha sea. Ok. Supuestamente. Supuestamente. Aquí. Claro. Aquí voy a aprender. No. Tengo como un minuto como para poder anotar. Ok. Entonces con LT pareciera que hago estos movimientos de giro. Tengo 6 segundos para todavía contribuir con el giro. Me quedan 3 intentos. 2 intentos. Estos. Hasta el momento lo he hecho bien. O sea. No. Oh. Creo que. No sé si lo logré la verdad. Ahora. ¿Qué pasó? No lo sé. Se quedó pegado al juego. Lilie. Vamos. O sea. Después de cerrarme capaño. Entonces veamos. ¿Logré? ¿Qué logre? Utilz. . 2. Ni siquiera lo logré Pareciera que ni lo logré, osea Comprendanme de que realmente esto es algo nuevo para mi Así que Probablemente Voy a fallar varias cosas Osea Entonces por lo que entiendo es que con este botón Por lo menos Puedo Entrar a A matar Pero esto es otro botón, ojo, no es el mismo botón Ya, pero es bueno saber que con este Con RT puedo hacer este tipo de movimientos La verdad No sé si lo logré, vamos a ver Nada Ahora ¿Por qué? A ver, osea, quiero entender algo En serio Eh Quiero entender el tipo de movimiento Porque me dice, me dice LT Pero fíjense que Que por lo menos Si yo muevo Si lo muevo así Osea, de un costado a otro el botón RT No funciona, osea Simple y llanamente tira la pelota Y ya Y si lo muevo también De arriba abajo también Simple y llanamente tira la pelota Entonces no sabría No sabría, no sabría hacerlo la verdad Entonces me va a llamar nuevamente Entonces supuestamente selecciona la cámara Ahora el giro El giro es... Es una mierda, no tengo idea hermano No, no sé No, no sé Puede ser que ese haya sido la verdad No tengo idea No, no sé Osea, no tengo idea loco No, no sé Me dicen Entrena en el equipo de terminado hoy El próximo entrenamiento Programa tendré jugado después Entonces me dice que ya no puedo Seguir entrenando en el equipo Ahora, tampoco es que me haya servido Ese entrenamiento mucho Porque no... No aprendí lo que me quisieron enseñar Fíjense que aquí El avance es normal Ahora... Osea, yo creo que... Como que... En serio... Con este puedo, fíjense Manuebrar un poco mejor Con este también Fíjense el movimiento que hago con las manos Ahora, con este botón Estoy tratando de aprender un poco En serio Ya, ok No sé Y... ¿Qué es esto? Convierte mi jugador en leyenda Puede llegar a un 2099 En serio Ya, bueno No tengo idea Voy a jugar mi primer partido Y... Eso es lo que voy a hacer Hola chicos, soy Rachel Y bienvenido a esta semana No... 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 Recuerda... Recuerda... Puedes mirar las paredes de video Para estar acostumbrados En todos los eventos Que vienen al evento Y en mi equipo Los desafíos de mi equipo Se han empezado Así que salga ahí Y obtenga tokens Para los jugadores raros Para ayudar a tu equipo Necesitas los mejores jugadores Posteriormente Porque Supermax Y mi equipo Se han empezado Si tu line-up está listo Salga ahí Y competes en este En el modo de salario En la línea Y si necesitas ayuda Tendremos a Robby en la semana Para comenzar En mi equipo Bueno... Esto es como... Lo previo que te dan Dicen que están actualizando Todo el tiempo Y me voy a saltar eso Pero no me interesa la verdad Verlo 2K Sports Felicita a ti A la siguiente presentación De la NBA Créame Es como... Es un poco estúpido La verdad ver eso Lo vamos a ver O sea... Veo que hay gente que se salta a las palaces No me voy a saltar No me voy a saltar ¿Qué tal? ¿Estás aquí? ¿Cómo te vas? No, estoy solo... Me voy a saltar y despegar Yo solo quiero asegurar Que cuando estoy en la parte Estoy en la parte Me voy a saltar Ok, ok, ok Eso es suficiente Eso es suficiente ¿Qué tal? Sí, sí Yo tu ruta Estabamos a ti Pero sí, sé lo que estás diciendo Veo que hay gente que se salta a los partidos Y no le importa nada Por... Por ganar puntos Ahora... Pequeñas cantidades de puntos Pero no le encuentro sentido En serio Sí, sí Lo punto es... He puesto mis puntos Y déjame decirte algo Es más caliente que el océano Pacífico En un día lleno Ok Entonces si quieres Vale, vale, mira Me encanta el entusiasmo ¿Vale? Ok Estoy seguro que el equipo de entrenamiento A lo mejor te encantará Podrías que sentarte Y relajarse No sé, estudiar las playas Tal vez Puedes poner tus figuras imaginarias O sea, lo que necesitas Pero te voy a decir Estos chicos Como vets Tenemos esto Mira Estoy listo ¿Vale? Y te voy a demostrar Sí, sí, tal vez Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Veamos Ir al partido Nada Teléfono Ir a la pista Yo creo Tengo 100.000 puntos Que no sé qué voy a hacer Tengo que ver una guía Realmente de cómo entregarlos Porque no me los voy a gastar Así En algo que no sirva Este es mi primer partido Probablemente el resto de partidos No los voy a ver O sea No voy a ver esto Vamos a finalizar Pues voy a saltarme todo esto Y irme al partido directamente Si no es muy largo Ver toda la presentación Y el primer balón será para los Bulls Vamos a pasar Porque queremos jugar Un putadísimo partido Llega al final de su primera parte No me pusieron El primer partido Así que O sea, por lo menos en la primera parte Problema Deje de jugar A los locos Cuando tengamos el balón Ya, pero yo ni siquiera he jugado Bueno Habrán aprovechado el descanso Para tener nuevas ideas Veremos si uno de los equipos Se adelanta en el tercer cuarto Entonces, sigo en la banca Y ni siquiera jugué Ok Ay No se ni siquiera jugué Ni siquiera jugué Y la cara es el tipo atrás Ya pero ni siquiera jugué No entiendo por qué no jugué el partido O sea, me pusieron ahí Pero ni siquiera jugué, ¿me entienden? Yo no he jugado No tiene sentido, me parece No tiene sentido O sea, no jugué el partido O sea, no jugué el partido Las cosas que tengo que hacer Que las voy a hacer la verdad Porque me las pidieron Dicen Ve al armario de mi pista Y ponte una nueva camiseta Ve al armario de mi pista ¿Dónde que? ¿Dónde que...? Supuestamente Supuestamente yo recibí un pack O sea, de algo Al comprar la versión legendaria Que no digamos Que es la mejor versión Pero... Pero puedo botar O sea, ni siquiera puedo hacer nada acá ¿Ok? Se necesita nivel 80 Para poder hacer algo ahí Y el armario de mi pista Fíjense que acá hay una tienda Ve al armario de mi pista Y ponte una nueva camiseta Ve a la brujería de Doc Y hazte un nuevo corte de pelo Tatuajes Eh... Ok Puedo hacerme tatuajes Tiendas Doc Y me van a call่an Este es Doc Aquí... Aquí tengo que hacer un nuevo corte Los Bajos de Chico, hermano ¡Los Bajos de Chico! ¡¡ ssssssssssssssssss! Bien, bien Calma, dí del hombre spasso ¿Qué pasa Doc? ¿Quéل eres cierto? No te olvides Este es un pequeño niño De igual atrás Hac верa en mi lixita Sí, pero, doctor, ahora estos son NBA naps, ¿sí? Ah, sí, 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 sí. Ay, agradezco ustedes mucho, man. Esto se parece como la primera vez que puedo celebrar, no importa quién está viendo, solo me, ¿sí? Sí, ¿sí? Es increíble, doctor. Y hold on hasta este momento. Pero recuerda, estén humildes. Claro. No dejarlo en tu cabeza, porque si lo haces, yo voy a tomar estos clíperes y... ¡Ah! Ya, y probé estos. ¿Qué pasa? No. No los nuevos JBLs. ¡Vale, chicos! No me gusta. Yo, man, Jules pichó en y te trajo un lado cada vez. Sí, estoy en la izquierda. Hay una descripción sobre esto, mira. Oh, blota el ruido. Recuerda de dónde viste y dónde vas. Cuando necesitas entrar en la zona, pon estos teléfonos en. Abraham Lincoln, mira eso. Es increíble. Es de nosotros, hombre. Y si alguna cosa sea demasiado loud, quiero que te pon estos en, blota todo el ruido, solo piensa en la barbershop. ¿De dónde estás? Yo voy, Jules. Sí. Quizás un chico en unos tíquetes. Oh, sí. Sabes que tengo a ustedes en los tíquetes. Sí, eso es un gran idea. No hay problema. No hay problema. Queremos estar en la corte, next to all the cameramen. Así que cuando el NBA jugador pierde un layup, él puede caer en nosotros y romper una de esas tíquetes que nunca hemos escuchado. ¿Qué quieres hoy? Entonces, tienen... Acá tienen más variedad de cortes, pero también fíjense que... no lo recomiendo. Cuidado. Entonces, acá hay un montón de cortes... diferentes, la verdad. que valen plata, así que... hay que tener mucho cuidado si te lo haces o no, la verdad. Ay, ay, barba. Tal vez podría ser esa barba. Claro, te cobran por todos. Y eso es uno de los puntos que yo creo que... la gente se ha quejado muchísimo. Entonces, ahí me estoy gastando... doscientos. Sí. Y te preguntan... obviamente el logro es bloqueado, deja... Te preguntan porque, claro, estás gastando plata... que te la dan. En un corte y en... en el tema. Pero me gustó. Me gustó como que... Así que nada, chicos. Yo creo que lo último que voy a hacer es un par de tatuajes, nada más. No me quiero gastar mis veces, la verdad. Ahora... Tengo otras cosas que hacer que a mí me dice acá. Ve al armario de mi pista y ponte unas nuevas camisetas, pero... El armario de mi pista no sé, no sé dónde estará, la verdad, en serio. A mí me encantan los tatuajes. Yo no tengo tatuajes porque son caros, pero... en algún momento tendré. Hey, DJ. Tengo los libros listos para ti, señora. Entonces... Están todos bloqueados esos. Y prácticamente... la cantidad... Lo único que puedo es... El de la NBA... O sea, el de 2K, ¿me entiendes? Miren, me encantan estos tatuajes. Así que no es filler. No puedo todavía. Así que da lo mismo. Y ponerme un tatuaje de la NBA, no creo que sea. O sea, del 2K, no, no. No me llena la vida. Eh... Voy a intentar encontrar my zone. La... O sea... Ahí dice... 2K zone. Ve al armario de mi pista y ponte una nueva camiseta. Ve al armario de mi pista. O sea... A ver, tío de mi jugador. Yo sé que ya me pasé con el tiempo, pero... Es un poco difícil, la verdad, esto. Eh... Sí. No voy a tocar nada porque ahí no está mi pista. Al armario de mi pista, que no sé dónde será, la verdad. No voy a tocar nada. Tenemos pantallas de carga, no en todo. Tenemos pantallas de carga en algunas cosas. Y no son tan lentas. No me parece que sea tan lenta, la verdad. En serio. En mi opinión. O sea... Definitivamente, si lo comparo con GTA... Creo que estas pantallas son razonables. En serio. Mi pista... ¿Dónde chucha será esa hueá? Tal vez sea mi casa, yo creo. Probablemente. Mira ese tipo cómo corre. Ja. Qué locura. Eh... Esto es muy grande, en serio. Es gigante. Entra al metro. Entra al metro. Practice Facility. Practice Facility. Program Station. Ok. Esos son los sitios donde va. Acá. Y no hay nada más. El tipo tiene un aura. O algo estaba haciendo, no lo sé. No creo que este sea mi casa, la verdad. No. Porque como que me suena... El armario de mi pista me suena como... Como mi casa. Ahora, me gusta el ambiente. La verdad que no lo dejaría... O sea, no... 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 Como les digo, no pediría un reembolso al juego. Porque la verdad que tampoco lo encuentro malo. Para nada. Eh... Me parece que... Eh... Dentro de todo, está bien. En serio. Está súper bien. Ahora... Eh... El armario de mi pista. ¿En dónde chucha es eso? Voy a entrar acá. Pero... Dentro de todo está bien. O sea... Tal vez... Eh... Lo que son los VCs y todo eso. Claro. Probablemente... Eh... Claro. Probablemente... Es un tema. Porque vas a tener que dedicar mucho tiempo para ganar... Veces... A menos que venga... Que alguien venga y se compre... Puta... Cuatrocientos mil veces, ¿me entienden? Y se lo gaste todo. Que es lo que... Lo que... La gente se queja prácticamente. Es que pay to win. O sea que... Realmente la gente que es buena... Eh... Ha pagado por ellos, ¿no? Pero yo no lo veo tan así. La verdad que no... Yo por lo menos sí soy competitivo. Pero no a ese nivel de... De... No sé... De quejarme porque la gente realmente invirtió en el juego. Eh... No tiene nada de malo, la verdad. No creo que sea importante. Eh... Ahora... El armario de mi pista... Si... Eso sí me... No lo entendí. O sea, la verdad. En serio. No, no. Puede ser acá, tal vez. Manjo está cerrado en este momento, me dice. No sé... No sé... No sé cuál es mi casa. Pero supongo que mi casa está por algún lado. Acá está. Mi pista. Buen día, señor. He estado esperando a ti. Marco Spinelli. Pero todo el mundo me llama Spinelli. Ok. Nos vemos en el nuevo dormitorio. Hey, hombre. Soy DJ. Es bienvenido. No hay una introducción necesaria. Si hay algo que necesites. Algo de todo. Solo déjame saber. Gracias. Me va a pasar un poco del tiempo. Que ya me pasé. Que ya me pasé. Me puedo pegarle un juguete o un notificador. De hecho. Me puedo incluso venir y ayudarte a la rebondir. Si necesitas. Es bien de saber. Y, ¿sabes lo que? Te gusta, Spinelli. Gracias, señor. Te gusta también. Y me deberían de haber regalado... Un par de cosas. Por haber comprado esta edición. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué onda? Tengo que ir al armario, ¿no? A mí me gustó el juego. Sí me gustó. O sea, sinceramente lo voy a jugar muchísimo. Y voy a intentar sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Obviamente, legalmente. No quiero hacer nada ilegal. Porque podría perjudicar mi cuenta. Fíjense ahí. Creo que un... Creo que pueden ir premios, tal vez. Que uno va ganando. Y este es el closet. Miren, ahí tengo unas zapatillas. Fíjense. Son las que me regalan, yo creo. Fíjense la cantidad de zapatillas que uno puede tener. Un montón. O sea, es demasiado. Veamos que tengo. Tengo lo que me regalaron. Que supongo que... Camiseta Shaquille O'Neal. Orlan Magic Rayas. Camiseta... Camiseta. Logo Shaquille. Marrón no tiene nada malo. Camiseta... Camiseta... Con... Apodo de Shaquille. Jack. Los Ángeles. Yo creo que me quedo con esto. Que me gusta, la verdad. Eh... Y pantalones solamente tengo uno. No sé si queda lo mismo. Esta mierda no... No la quiero usar. No me gusta. Anillo Campeón de Los Ángeles. Que esto te lo regalan también. Eso lo voy a usar en los ambos dedos. O sea... Y zapatillas. Tengo... Shaq. O generic. Voy a usar las de Shaq. Y tengo... Fíjense ahí... Shaq 32. Que yo creo que todo el mundo tiene eso. Entonces... Eso es como lo que te regalan. Eh... 2K. Más que todo. Así que... Yo creo que eso va a ser muy importante. Lo voy a hacer por el día de hoy, chicos. La verdad no... No lo voy a dar más. Eh... Mejor ahora... 65. Ok. Así que eso ya saben. Suscríbanse. Dejen like, comenten por el video. Compartan el canal. Y los veo pronto. Cuídense.